Estamos trabajando de manera muy intensa y sostenida a través de la coordinación de la Organización General del Congreso con varias comisiones que están trabajando de manera simultánea. Así es que muy contentos por el nivel de respuestas tanto de nuestra comunidad universitaria, sobre todo de profesores, estudiantes, graduados y también de otras universidades del país, donde hay muchos docentes, sobre todo y otros participantes de universidades de distintos lugares del país que nos han hecho llegar sus trabajos. ¿Ya cerró la recepción de trabajo? ¿Están en proceso de evaluación? Exactamente, sí. La convocatoria a la presentación de trabajos ha finalizado el 30 de junio pasado y en general hay alrededor de 200 trabajos presentados hasta el momento en sus distintas categorías porque hay ponencias que son mayoritarias pero también hay propuestas de talleres, de conversatorios y hay 10 presentaciones de nuevos libros sobre el tema. Así que realmente estamos muy satisfechos por el nivel de respuestas porque obviamente lo que nosotros consideramos desde los criterios organizativos del Congreso que ha sido un tema muy movilizador es un tema relevante a nivel de la agenda universitaria actualmente porque se trata nada más y nada menos que discutir de un espacio de discusión y debate sobre la formación universitaria porque el currículo es eso así es que digamos tanto desde la propuesta formal que son los planes de estudio como su misma implementación a través de las prácticas docentes y las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que tienen lugar en los distintos contextos de formación o aulicos. Así es que realmente estamos muy satisfechos, muy contentos nos ha generado muchísima expectativa para el desarrollo del Congreso en esos días por la diversidad de temas y de trabajos presentados y bueno, estamos justamente tratando de viabilizar todos los caminos para que sea un Congreso que responda a las expectativas de la comunidad universitaria que genera un buen clima de comunicación, de intercambio, de debates que aporten efectivamente a la calidad y a la inclusión en la enseñanza universitaria. Profesora, por último, si bien estas propuestas que se han presentado se están analizando aproximadamente cuándo se podría conocer el cronograma definitivo de actividades, de ponencias y talleres. Claro, nosotros estimamos que en los primeros días de septiembre porque ahora estamos en proceso de evaluación de resúmenes que casi, casi que están, el número que arriesga a dar es justamente sobre trabajos aprobados así es que nosotros estimamos que alrededor de los primeros días de septiembre ya estaremos en condiciones de ofrecer, de brindar una primera programación por lo menos que es sobre los distintos temas y los trabajos receptados hasta el momento. ¡Gracias!